Pedro Antonio Sánchez ha anunciado este martes su dimisión como presidente del gobierno murciano, 24 horas antes del debate de la moción de censura que presentó el PSOE contra él. Yo no puedo consentir, porque no me lo perdonaría nunca, ver a un tripartito destrozando todo lo que hemos sido capaces de hacer los murcianos. No me lo podía perdonar nunca y tenéis que entender y os pido que entendáis mi decisión. Porque es solo por dos palabras, región de Murcia. Martínez Maillo, que ha viajado esta mañana a Murcia para presidir la Junta Directiva Regional del partido, manifestaba el apoyo de los populares a Sánchez. Y recordaba las alternativas si Pedro Antonio Sánchez no dimitía. O dejábamos la región de Murcia en manos de un tripartito que ya estaba consumado entre Podemos, Ciudadanos, no os olvidéis, Podemos, Ciudadanos, lo vuelvo a reiterar, Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista, o el Partido Popular seguía gobernando. Tras dimitir Sánchez, proponía el coordinador regional del PP de Murcia, Fernando López Miras. Yo me voy a dejar el alma y la piel por dos cuestiones. Una por reponer una injusticia y la otra por reponer la voluntad de todos los murcianos. Fernando López Miras tiene 33 años. Es licenciado en Derecho y secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la región de Murcia.